Pronto llegarán Pronto llegarán El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Cuando niño mi mamá se murió Solito con el viejo me dejó Me dijo solo nunca quedarás Porque no esperaba una enfermedad A los diez años papá se murió Se fue con mamá para más allá Y la gente decía al verme llorar No llores nene que tu suerte cambiará ¿Y cuándo será? Pronto llegarán El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegarán El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Esperando mi suerte Quedé yo Pero mi vida otro rumbo cogió Sobreviviendo en una realidad De la cual yo no podía ni escapar Para comer hay que buscar ser real Aunque sea contra esta sociedad A la que se despide mi amistad No te apures que tu suerte cambiará Oye verás Oye verás Pronto llegarán El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegarán El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Ahora me encuentro aquí Ahora me encuentro aquí en mi soledad Pensando que de mi vida será No tengo sitio donde regresar Y tampoco a nadie quiero ocupar Si el destino me vuelve a traicionar Te juro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanto esperar Y estoy seguro que mi suerte cambiará ¿Y cuándo será? Pronto llegarán El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegarán Pronto llegarán Pronto llegarán El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Sufriré parte de mi vida ya Pongo Sin un complejo de inferioridad Por eso no me canso de esperar Pongo Pues algún día Dios me ayudará El día de eso sucede Escuche usted A todo el mundo yo la ayudaré Porque tanto temprano te verán Como el día de mi suerte Como el día de mi suerte llegará Ya lo verán Agárrenme Agárrenme que voy sin choque Agárrenme que voy sin choque Pronto llegarán Pronto llegarán El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Muchas veces me pongo a contemplar Pongo Que yo nunca a nadie le he hecho mal Porque la vida así me ha de tratar Pongo Si lo que busco es la felicidad Trato de complacer la humanidad Pongo Pero me han dicho que ha sido fatal No tiene la esperanza de luchar Y seguro que mi suerte cambiará Pero cuando será Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Esperando en la vida de pasar Pongo Este martirio no podré aguantar Me pregunto hasta cuando durará Pongo Tal vez si lo podré sobrellevar Si el destino me vuelve a traicionar Te juro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanto esperar Y estoy seguro que mi suerte cambiará Pero cuando será Por lo tanto Te juro que mi suerte cambiará Música Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video